Yo buscaba en el mundo un consuelo que le diera la paz a mi alma y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo Yo vivía, mi querido amigo, como vive un corrión en la jaula Era prece del maldito vicio y en el mundo de error me encontraba Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo todo en la vida Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida Oh muchas gracias precioso Dios, a él es gracioso vernos para la banca de su gloria Bendito sea su nombre en esta mañana, aleluya Una tarde que triste me ha llevado, vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida muclana y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras Como estrella cuando llega el día que no dejo mi rastro, mi huella Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo todo en la vida Yo no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida